Cambiando totalmente de tema, el Frente Frío número 28 ingresará a Nicaragua en los próximos días. Así lo pronostica el Observatorio de Fenómenos Naturales y el cual afectará a la zona central de Madrid y Esteli. Pronóstico meteorológico del Observatorio de Fenómenos Naturales reporta el Frente Frío número 28 con dirección al sur del Golfo de Honduras y el desplazamiento de masas de aire frío, lo que causará bajas temperaturas en Centroamérica. En el territorio nacional, la región central entre Madrid, Nueva Segovia y zonas de Esteli son las que se verán más afectadas con temperaturas de 13 a 16 grados centígrados. Se localiza el Frente Frío número 28 cerca del Golfo de Honduras con desplazamiento hacia el sur. Se mantienen siempre desplazamientos también de masas de aire frío por los vientos del norte hacia el centro de México y posteriormente hacia Centroamérica en las próximas 48 a 72 horas. Y para el día sábado, este mismo Frente Frío se mantendrá estacionario avanzando hacia la parte norte entre las penínsulas de Yucatán y Cuba. Mientras tanto, otro Frente Frío número 29 se localiza también en el mismo Golfo de México descendiendo hacia el sur. Y esperamos pues que tengamos algunas condiciones que podrían estarse generando para este fin de semana algunas condiciones de lluvia y bajas temperaturas. A temperaturas mínimas para este día miércoles, León Chinandéa 22-24, Managua Masaya Granada 21-23, Carazo Riva 20-24, Madrid en la Segovia 16-17, Esteligen Otega Matagalpa 16-17, Huaco Chontárez Río San Juan 19-22, Río Blanco Neaguinea 18-20, Triángulo Minero 17-20, Zona del Caribe de 22 a 23 grados Celsius. Según el pronóstico de Ofena, se registran vientos de ligeros a moderados en la mayoría del territorio nacional y lloviznas ligeras y puntuales en el Caribe y escasas en el centro del Pacífico. En Acción 10, Geraldine Domínguez.